La MSC es una organización mundial independiente, sin ánimo de lucro, creada para buscar soluciones al problema de sobreexplotación de recursos pesqueros. La organización desarrolla un estándar para pesca sostenible y tratabilidad del producto. Según explica la presidenta del Grupo de Acción Costera, Cecilia Pérez, en Asturias no existe una certificación de este tipo, en Galicia, los berberechos y las almejas de la ría de Arousa. El Grupo de Acción Costera del CEDERNAVIA PORCIA considera que el pulpo es un producto que reúne todas las condiciones exigidas, aunque será el equipo de la MSC quien haga un estudio previo para corroborarlo. Desde el CEDERNAVIA PORCIA y del Grupo de Acción Costera, en este caso, llevamos desde sus inicios prácticamente, haciendo un trabajo de estudio sobre las posibilidades de implantar la certificación MSC en algunos de los productos que se pescan en nuestras cofradías. En este caso, Tapia de Casariego, Viabélez, Ortigueira y Puerto Vega. La certificación MSC es una certificación de pesca sostenible, donde lo que nos ofrece en este caso es la garantía al consumidor de que el producto que se está comercializando con esa etiqueta, desde su nacimiento, desde el propio desove hasta los sistemas de pesca, los periodos de pesca y demás, garantizan que se trate de una pesca sostenible y que se retroalimenta, en este caso, que serviría para conseguir que siga produciéndose este producto. En este caso concreto, hemos pensado que podría ser el pulpo uno de los productos, principalmente por la calidad del producto, eso es lo primero, porque hay una calidad muy diferenciada del pulpo que se pesca en estas costas nuestras a de otros lugares de España o de fuera de España. Y después, por otro lado, porque, bueno, pues gracias quizá a los planes que se llevan realizando por parte del Principado de Pesca desde hace bastantes tiempos, eso trae como consecuencia que sea una producción que ya de por sí pueda considerarse sostenible. Entonces, dentro de las líneas de ayudas que próximamente saldrán, está previsto que el propio grupo inicie los trabajos. Estos trabajos previos consistirían en analizar desde el lugar donde se pesca hasta las artes con las que se pesca, los propios pescadores, cómo se transporta, cómo se comercializa, y eso nos daría un primer análisis para ver si sería posible obtener la certificación MSC. Ese análisis previo que es, bueno, pues necesario e importante, que creemos que sí se superará y que, bueno, que también puede plantear algún tipo de correcciones al sistema de pesca, pues creemos que puede ser importante a la hora de obtener esa certificación. Por parte de las cofradías de pescadores, yo creo que, bueno, que realmente lo están viendo con muy buenos ojos por la calidad del producto, porque realmente en estos últimos años prácticamente todo lo que está pescado está vendido. La diferencia respecto a estos productos es importante y con esta certificación lo que se conseguiría es incrementar, en este caso, el valor añadido del producto que se pesca, en este caso, del pulpo. Podría llegarse a otros lugares y, bueno, pues esto contribuiría también a mejorar la rentabilidad que se produce.